¿Cuánto dinero gana Yvonne Zugasti Arrese? Un youtuber y ciclista español nacido el 17 de diciembre de 1972, actualmente tiene 49 años y en su canal encontraréis vídeos sobre entrenamientos, sobre retos, consejos y competiciones. Cuenta con 297.000 suscriptores. La mayoría de sus vídeos logran superar las 100.000 visitas y el último vídeo que subió hace tan solo 10 horas ya cuenta con casi 40.000 visitas. Yvonne Zugasti hace mucho que empezó en la plataforma, sus primeros vídeos los subió hace más de 14 años. Su vídeo más popular cuenta con 1.300.000 visitas, el muro imposible, al igual que la entrevista con Luis Enrique que también tiene 1.300.000 visualizaciones y nos encontramos con varios vídeos por encima de las 500.000 visitas. El youtuber Yvonne Zugasti ha acumulado un total de 77.000.000 visitas con un total de 408 vídeos subidos hasta la fecha, con más de 14 años que lleva en YouTube. En los últimos 30 días ha acumulado 622.000 visualizaciones, muy parecido al periodo anterior, un 6.2% inferior. Y podemos apreciar que desde hace unas semanas sus visitas han bajado rondando las 100.000 y las 200.000 visitas, comparado con semanas anteriores a mediados de año, donde alcanzó más de 700.000 visitas en solo una semana, igual que fue a principios de año, donde logró 900.000, 900.000 a finales de 2021. En su gráfico histórico podemos ver su trayectoria y podemos comprobar cómo ha mantenido muy estable su canal estos últimos meses. Entre las 600.000 y 800.000 los últimos cuatro meses tenemos algún que otro pico, donde casi alcanza las 2.000.000 en octubre de 2021. Y fue en 2020 su mejor mes, donde logró superar las 2.000.000 de visitas. El mes de agosto fue el pico más alto, llegando a alcanzar las 2.539.000 visualizaciones. Vamos a ver cuánto gana Yvonne Yugasti Arrece en YouTube al mes y también calcularemos anualmente sus ingresos con estas 622.000 visitas generadas los últimos 30 días. Primero calcularemos el salario mensual. Háganme saber en los comentarios si conocen a Yvonne. No olvides suscribirte y dejar tu like. Dividiremos la cifra por 1.000 para saber el CPM entre 2, ya que no todas las visitas se monetizan. Y lo multiplicaremos por un CPM promedio de España de unos 1.8 dólares. Podría ser algo superior, ya que tenemos vídeos con muy buena duración. Más que es una temática bien pagada, por lo tanto podría estar oscilando los 2.2 dólares. Por lo que estaría ganando unos 559 dólares, aunque podría llegar a ser unos 650, ya que sería el barómetro. Vamos a ver cuánto le ha pagado YouTube en el último año, en los últimos 365 días. Para ello anotamos las visitas acumuladas a día 16 de septiembre, 77.396.000. Y a esta cifra le borraremos las visitas que tenía el día 14 de septiembre, que son 64.199.000. Vamos a la calculadora. 199.110. Y ahora, amigos, pues tendremos las visitas generadas en el último año, que son unas 13.197.000. Y ahora sí, volvamos a hacer el cálculo de siempre. Dividimos entre 1.000 para saber el CPM entre 2, ya que no todas las visitas se monetizan. Lo multiplicamos por el CPM aproximado de 1.8 dólares, por lo que estaría ganando 11.878 dólares o euros, ya que hoy en día equivale a lo mismo anualmente en este último año, últimos 365 días. No olvides suscribirte, dejar tu like, tu comentario. Nos vemos mañana con un nuevo análisis. ¡Gracias por ver!